hola hola amigos bienvenidos a yo yo juegos hoy estamos en adormi con una nueva actualización tenemos nuevos muebles para decorar nuestras casas que son los muebles que están en el baby shop que están super super cute y también han sido reemplazados los regalitos y hay cosas super bonitas vamos a ver todo esto en este vídeo y antes de empezar te cuento que en este canal vas a encontrar todos los trucos actualizaciones y role plays de tus juegos favoritos de roblox suscríbete y activa la campanita ahora para no perderte ninguno de mis vídeos y empecemos ahora y ahora sí chicos vamos a comprar los nuevos muebles que tenemos para decorar nuestra casa que son los muebles del baby shop como les estaba contando vamos a poner una de las casas que todavía tengo vacía voy a poner mi casa torcida que aún no la terminé de decorar y aquí tengo mucho lugar para poner los nuevos muebles y qué opinan de mi nueva mascota él se llama fino realmente se ve elegante con esta corbata que les parece chicos vamos a ver los muebles ahora vamos a ir a una de las habitaciones está todavía la tengo vacía así que lo vamos a probar aquí vamos a poner editar casa y en el apartado nuevo vamos a encontrar los nuevos muebles que están súper geniales están súper cute vamos a ver por aquí tenemos un arco iris neón guau está súper bonito me encantan los muebles que están en el baby shop y es genial que podamos ponerlos ahora en nuestra propia casa por aquí tenemos un cartel que es un biberón y miren qué bonito está súper bonito vamos a cambiar el color de pared porque con este no se nota mucho voy a poner el mismo que estaba en el twitter de adopt me me gustó mucho como se veía vamos a ver qué más tenemos por aquí vamos a sacar esta ventana tenemos un estante colgante de bebé rosa quedaría súper bonito con la lámpara de unicornio vamos a ponerla por aquí y también con la lámpara de pingüino me encantan estas dos lámparas están súper bonitas las pongo siempre en todos lados tenemos nubecitas por acá me encanta podemos poner muchas nubecitas cerca del arco iris voy a sacar esto que no combina queda súper cute me encanta tenemos también el mostrador de la tienda de bebés podemos decorar nuestra propia tienda de bebés en nuestra casa y si no también lo pueden utilizar como escritorio quedaría súper bonito como escritorio también tenemos una lámpara por este lado lo genial es que los precios son bastante accesibles no son muy caros también tenemos una luz de nube grande un móvil para la cuna de los bebés hay miren qué bonito porque no lo puedo poner en el techo creo que este techo es muy bajo para esto me queda la lámpara y el móvil al revés tengo un problema en esta habitación ok vamos a probar estas dos cosas en otra habitación con un techo más alto a ver vamos a verlo aquí abajo en esta habitación si la podemos ver bien como es la lámpara me encanta está súper bonita y por este lado vemos el móvil es demasiado grande el móvil estaría genial que sea un poco más chiquito para ponerlo arriba de las cunitas pero bueno está súper cute y por este lado tenemos los cubos o bloques los tres de distintos colores como está en la tienda son colores súper bonitos en colores pasteles así que una habitación para nuestros bebés de colores pasteles quedaría súper genial te gusta fino o no fino no se siente bien pobre fino ok luego te llevaré al hospital comenten que les parecieron los nuevos muebles a mí me encantaron y ahora vamos a ver los nuevos regalitos me voy a teleportar con sasquatch a donde están los regalos directamente vamos para allá ya estamos en la tienda de regalos de papá noel vamos a comprar varios regalitos para abrir y vamos a ver qué conseguimos como pueden ver en el cartel tenemos nuevos vehículos juguetes y por primera vez en adopt me tenemos accesorios para nuestras mascotas y esta vez es legendario el primer accesorio que han puesto en los regalitos para mascotas es una maceta con una flor y es para la cabeza de nuestras mascotas vamos a ver si podemos conseguirlo y ahora sí ya tenemos muchos regalitos tenemos 10 de los pequeños 5 de los grandes y un legendario vamos a ver si nuestro amigo tiene suerte de conseguir un accesorio legendario wow miren qué bonito es una correa de princesa mágica esto está súper bonito y es raro vamos a ver el siguiente regalito vamos con otro regalo pequeño y hemos conseguido una mosca trampa que es esto es un juguete para atrapar moscas bueno este no me gustó tanto vamos a ver el próximo o no otra trapa moscas un disco de vuelo galaxia el disco es común también como el atrapamos acá y es para jugar con nuestras mascotas tenía un poco de sueño fino tiene un poco de sueño pero lo vamos a hacer jugar igual y vamos con el siguiente regalito tenemos un juguete para masticar no fino no quiere jugar tiene mucho sueño deberías haber dormido porque si no ahora no podemos probar los juguetes ok jugarás más tarde entonces a ver qué tenemos por aquí otro juguete para masticar pero fino no está interesado por el momento sólo quiere dormir o no otro atrapamos casas es muy feo no me gusta vamos a ver este vamos a ver si tenemos más suerte no no te puedo creer cuántos atrapamos casas tengo ya basta de atrapamos casas no quiero atrapar moscas ahora conseguimos un gancho con forma de nave espacial es poco común y esto es muy útil para llegar rápido a todos lados me encanta vamos a ver con el siguiente suerte para fino para que consiga su accesorio otro gancho un cochecito lunar que genial sí sí ahora sí si no está contento aclaró con el juguete no te despertaba pero con el cochecito te pones a bailar jugar es un poco interesado fino sólo le interesan los juguetes ultra raros nada de un juguete poco común bueno está genial está divertido el cochecito está genial si le gusta fino está muy bueno vamos a ver el siguiente y tenemos otro juguete un disco esta vez pero fino no quiere jugar con un disco poco común sólo quiere que lo lleven a pasear en cochecito ahora vamos a ver los regalos grandes vamos con el primero un globo y el globo es raro creo que esto le va a gustar mucho a sophie vamos a ver el siguiente regalo y tenemos otra correa de princesa mágica vamos a abrir otro regalo grande y aún no consigo el accesorio para fino hemos conseguido un globo satélite y ahora vamos a abrir el último regalito que es un regalito legendario y a ver qué conseguimos aquí otro globo o lo siento fino no has podido conseguir tu accesorio dejen muchos likes para más vídeos de sus juegos favoritos de roblox chau chau